Lo que más se temía se está cumpliendo, así es, seres humanos están comiendo a otros seres humanos. Los caníbales que ahora están controlando Haití. Han surgido impactantes imágenes sobre lo que acabas de escuchar. Poderosas bandas caníbales controlando ese país. Te voy a poner un poco en contexto, sé que en Haití se dice que siempre se ha comido carne humana. La verdad, eso no es como que algo se deje al sorprendente de que guau, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucedido? ¿Por qué las noticias nos enseñan lo que está pasando? Algo aterrador. Pero aquí hay algo fuerte detrás de todo esto. Por eso te lo estoy explicando. Y es que el asunto, según algunas personas, se comenta que en algunos lugares no es legítimo cuando te dicen te vendemos carne de bovino, porque probablemente lo que estés consumiendo pues sea carne humana, ya que aquí no hay como decir, no hay mucho abasto de los animales. Y por eso ellos pues no ven mal a algunas personas comerse unos a otros, no los ven tan mal. Y bueno, suena bastante aterrador, ¿cierto? En Haití se dice que comen gente los haitianos. ¿Qué tan real es eso? ¿Cómo te digo? Sí, se come gente. En Haití se comen gente. En Haití comen más gente que la misma carne de vaca, porque en Haití no hay carne. La carne que hay es la carne del ser humano. Por la razón que esta noticia vuelva a tomar peso, es de que 4 mil presos escaparon de la cárcel. Personas que eran pues muy buscadas escaparon y ahora se encuentran en 72 horas, pues así de todos en casa, toque de queda y no va a pasar nada. Vamos a ver qué pasa. Digo, no va a pasar nada porque seamos sinceros. La ONU prefiere estar peleando con Mr. Beast que estar arreglando estos problemas que realmente son importantes. Las personas que viven aquí, tratar este tema es muy delicado, la verdad. Grupos delictivos, la verdad, impiden que niños vayan a la escuela, ponen un toque de queda. En pocas palabras, vivir aquí es horrible, la verdad. Si el infierno podríamos decir que es un por ciento de lo que se puede ver aquí. Lo que te estoy comentando yo acerca de comerse unos a otros de este tema tan delicado. Se acordarán que hace tiempo tocábamos ese tema. Por qué razón las industrias de películas empezaban a permitir o empezaban a casi empujarnos la razón de comerse unos a otros. Si no me crees, puedes meterte al canal. Ahí tenemos un video en específico que dice, esta película nos explica cómo será el 2024. En pocas palabras, te resumo esta situación. Hay muchas películas que nos están compartiendo varias plataformas de este asunto donde nos muestran un panorama donde comer carne humana, aunque es mal visto, en pocas palabras se están induciendo, que poco a poco es lo que va a ser el ser humano debido al panorama en el que estamos viviendo. Y sí, es demasiado fuerte, lo sé. Muchas personas se siguen preocupando por el asunto de vamos a hacer dinero, vamos a hacer esto, aquello. Cuando la realidad, si te pongo un poco, te pongo los pies sobre la tierra. Agua. Ahora, en México hay mucho desabasto. Se rumora que tal vez 100 días, 120 días, por ahí, llega la hora cero. Estamos hablando de un país. En otros países falta alimentos. El precio de los productos es bastante alto, que poco a poco nos están orillando a que si existía clase media y rica, pues ahora solamente existirá clase rica y clase pobre. Lo que nos muestran la televisión, las películas, poco a poco nos están enfocando un panorama apocalíptico, si lo quieres ver de esta manera. El asunto de empezar a comerse unos a otros no es algo que la historia no haya hablado. Hubieron sucesos, hubieron momentos donde claramente pasó esto. Pero ahora te pongo el caso y quiero que tú me contestes. Si en Haití está pasando esto, no me quiero ir tan alto, pero ahora ponte esta situación en países donde su economía no se encuentre bien. donde técnicamente comprar apenas un poco de fruta, verdura, sea prácticamente imposible. Quiero que te pongas en ese panorama que empiece esta secuencia. Poco a poco va a ir arrastrando otros países donde tal vez esto que se ve tan mal, pues probablemente lo vean como una escapatoria para que la gente no pueda fallecer. Sé que suena bastante drástico, pero solo analiza la noticia. Muchos dicen que el video que se muestra de la persona que está muy tranquila comiendo ahí un humano es viejo, porque les he dicho que aquí en Haití no es como que se esconde ese asunto de que no se come. Claro, ellos lo dicen. Algunos lugares, pues obviamente, pues para tener ese un poco de gente que vaya a consumir, pues se tacha el nombre, pero las demás personas que viven ahí obviamente saben que, pues no es carne. Es una, en pocas palabras, yo te podría decir, es momento de despertar. Yo sé que en las redes sociales nos gusta ver todo y te digo, es súper adictivo, la verdad. El ver que apenas sale una noticia y le prestas atención, pero de repente sale otra que mucha gente está hablando y nubla una, ¿verdad? Es devastador porque realmente me sorprende hasta dónde podemos llegar. Si organizaciones que tienen el permiso de poder cambiar el mundo, de poder apoyarlo, de poder beneficiar a quienes se encuentren en problemas, no ves ningún apoyo, no ves que estén metiendo las manos al fuego. Pero de esa supuesta, decirlo, protección, esa seguridad, no está ahí. ¿Qué puedes esperar de sucesos más fuertes? El asunto aquí está, y es obvio, quienes sufren más, pues son los niños, las personas que van creciendo, pero yo lo veo así, desde mi punto de vista, vaya, no significa que pueda pasar. Muchas veces las cosas que hemos hablado aquí, las analizamos, se las traemos, y curiosamente es lo que ocurre, ¿no? Es que como esto es básico, no es como que sea una predicción, sino que ves las cosas que están alrededor y tú te haces a la idea de lo que puede pasar. Si a mí, si a mí me preguntas qué es lo que podría suceder en unos meses o tal vez en un año o lo que tú quieras ver, yo veo un panorama en el cual esto que está sucediendo en Haití podría pasar en algunos países latinos. Lo que te digo, no lo tomen como es una profecía, nada por decirlo, no, es un panorama que yo estoy viendo. De verdad que me sorprende mucho la situación y te lo digo así, porque, imagínate, pongo un caso muy básico. Muchos llegaron a pensar que la enfermedad del cual fue la pandemia iba a empezar y se iba a ir. Curiosamente, los teléfonos de ahora, aquellos que tienen así como reconocimiento facial, te permiten primero hacer una toma de tu cara y después te dicen usa cubrebocas para nosotros también ver cómo eres cuando tienes una mascarilla. Te están diciendo que esto no se va a ir, se va a quedar, va a estar de planta. En las escuelas ya están regresando a los niños que no traen cubrebocas. Me decían a mí, oye, se acerca una pandemia. La respuesta es obvia, les funcionó la primera vez y siendo sinceros, pareciera que nos multiplicamos, que somos más, los cambios son horribles. Esto que está pasando en Haití, lo que están diciendo algunos artistas, son apenas señales pequeñas, pero muy notables que la gente no quiere ver. Al final tú decides en qué creer si realmente pienses que aún podemos mejorar como seres humanos o te darás cuenta que ya como personas ya no tenemos un razonamiento, ya no podemos ser claros, ya no podemos ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Poco a poco la gente pierde esa cordura de seres humanos y empieza a tener tanto odio en el corazón que ya somos peores que animales. Los animales actúan bajo sus instintos. Los seres humanos y eso que tienen el poder de razonar, de pensar, no lo hacen. Pero poco a poco estamos cerca de un panorama horrible, apocalíptico que curiosamente la Biblia también habla de este tema. Pero al final tú decides en qué creer, ya sabes, ahí están mis redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!